En un rincón del alma, donde las ansias duelen, allí donde el cariño y la fe no tienen fin. Formé para mi madre, con sueños y recuerdos, con flores de otro mundo, un mágico jardín. En él cantan su nombre, en los páncaros al muerto, y en noches en que el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me guía, y en el jardín se oye un misterio de calzón. Los lirios de sus manos se abarazan a mi rezo, me embriaguen su embeleso, la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre, se riega en la paz, con el llanto de mi corazón. En un rincón del alma, con luces de otra vida, mi madre y yo tenemos un mundo superior. De estrellas son sus ojos, de luna sus mejillas, rincón donde a su reino penetra solo Dios. En él cantan su nombre, en los páncaros al muerto, y en noches en que el cielo se torna más azul, mi madrecita con su voz ríe y me guía, y en el jardín se oye un misterio de calzón. Los lirios de sus manos se abarazan a mi rezo, me embriaguen su embeleso, la rosa del perdón. Y así el jardín de mi madre, se riega en la paz. Por el llanto de mi corazón.